y hola que tal amigos youtuberos aquí es su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 y nos habíamos quedado aquí y antes de empezar quería mandar un saludo a un amigo que hace mucho me estaba mandando ahí solicitudes y se me fue el nombre la puta madre se me fue el nombre bueno pero ya le quería mandar saludos en el otro video lo voy a decir es que ya cuando yo estoy grabando no te preocupes amigo que no me acuerdo tu nombre es un suscriptor hace mucho ya me estaba diciendo mandame saludos en Assassin's Creed 1 todavía me estaba diciendo que le mande saludos y yo de malvado ahí que no le mando pero bueno no importa no te preocupes para el próximo video que es el 6 porque este es el 5 ahí te voy a mandar saludos así que no te preocupes y bueno ahora eh bueno nos habíamos quedado en que bueno Da Vinci bueno me hizo la ojo oculta y ahora eh bueno voy a subir esta torresota que es la no me acuerdo como se llama la torre tal vez ya salió el nombre ni cuéntame nada y lo bueno de Ezio es que sube rápido no osea como ven mismo hombre araña así que bueno vamos por la izquierdita acá izquierdita 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 eso 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 bien acá vamos a subir un ratito para agarrar los cofres también acá eso es que es bueno siempre agarrar los cofres porque después uno necesita acá eso es voy a meter acá mi teclado que tal que me estorbe jajaja donde estoy hay que estar por acá pues acabo el rango uy yo pensé que me iba a sacar la mugre ay pa madre para donde? no llego? no mames no mames Ezio no ni la verga a ver ah para allá no ah oye donde te vas a lanzar boludo no mames Ezio no media hora ahora vamos a estar acá eso es muy bien eso es oye eh no no espérate mejor no para donde? para el otro lado tengo que ir a ver eso es eso 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 subimos rápido ni Spiderman se enlace por Dios que poder por Dios Ezio sube mi imbécil jajaja está mal uno alabándolo y después de ahí no sube la wea foto eso casi se cae mira ya está por fin sincronizamos acá que hermoso mira no vale con la música épica muy bien a ver el salto de fe más alto del mundo vale verga bueno no es el más alto del mundo pero ah 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 muy bien ah ah vamos entonces a la siguiente emisión ya que nos hemos demorado como 3 minutos o más por ahí en subir esta cosa y todavía con los con los cofrecitos y las cosas hablando de cofrecito pues miren ah ya otro suscriptor o creo que fue el mismo me estaba diciendo que haga también la parte de eso de la verdad Creo que si lo dije también en otro video Si lo voy a hacer Pero Vamos a ver Tengo que buscar, ni siquiera me acuerdo donde están Como se hacía, hace mucho que no juego Assassin's Creed 2 Estuve jugando más el 3 y el 4 El 3 sobre todo Que para mi es uno de mis juegos favoritos también Por el personaje y todas las cosas Que hace Hasta tengo un traje de Assassin's Creed Del 3 De Connor, chévere el traje Además de que me gusta el color azul Por eso lo tengo Mira, vamos a subir antes de ir allá No, yo no puedo subir Por donde, por acá Por acá, por aquí Eso, eso, eso Eso, eso Eso, muy bien A los chavitos, a los chavitos Muy bien La siguiente Atalaya, el loco Atalaya El loco Atalaya Nos lanzó, ah, mira, mira Ahí está, vamos a hacer entonces el de la verdad Bueno, mira, ahí está el primerito Parecer Vamos a bajar por acá Pues no creo que llegue Espacio, espacio Eso Llego Creo que está acá arriba, ¿no? Sí, acá está, ¿ves? Muy bien, vamos entonces La primera, la verdad Conectando Dios mío, es imposible No puede ser Es un código de ordenador Déjame compilarlo Mierda, es un archivo cifrado Cárgalo en mi ordenador Soy una vez descifrando códigos No puedo Solo es compatible con el propio Animus Cárgaselo a Dejo No puedo creer ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh my god Oh my god Y murió Edson Soy Me llaman el sujeto 16 Oh, un ratito Antes de... Antes de... No, espérate Oh my god ¿Qué hice? No, ¿qué hice? La puta madre Tenía que... Ay, güey Eh... ¿Dónde está? Controles Estadí... Es que lo que quería poner eran... Eh... Los subtítulos Puta madre Que lo importante es los subtítulos Para leer Es siempre algunas cosas no se escuchan bien Entonces, bueno, ¿no? Ya no importa Entonces, vamos a escuchar de nuevo, ¿no? No, no, no Tenemos que escuchar esto ¿Dónde está? Eh... ADN Atalayas La boda fome Correo Carreras Palizas Plumas Atalayas Secuencias ¿Dónde están los... ¿Dónde están los otros? Eh... La base de datos La verdad Ahí está Ahora sí, ahora sí Ya, otra vez Soy... Me llaman el sujeto 16 Ajá Es... No tengo mucho tiempo Ya Hay algo que debo enseñarte ¿Qué me vas a enseñar? Nos han... Durante todo el tiempo ¿Por qué? Todo lo que sabemos Y todo lo que nos han enseñado a creer Es falso Oh my god No más He cargado la prueba El archivo Que lo demuestra todo Pero lo he dividido en 20 momentos Cada uno Como un código Ya ven No se escucha algunas partes Nunca se es lo bastante prudente Reina Isabel No No sé ya ¿En qué siglo estoy? Da igual He escondido el código Del primer archivo En este programa Encuéntralo Encuéntralos todos Y empezarás A comprender la verdad Ok ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? Ah El núcleo de memoria He transferido los datos de memoria De 16 desde Astergo al Animus 2.0 16 Derió hackear la máquina Mientras Vidig le dejaba solo Espera, espera un segundo Los signos escritos con sangre En las paredes de Astergo Eran pistas Nos estaba diciendo Que los buscáramos Dentro del Animus Ah Mira tú En el principio Desbloquear el archivo Muy bien En el principio ¿Qué decía? Cinco de estas escenas míticas Tienen una similitud central Seleccionalas Y podrás comprobarlo Ok ¿Cuál es el zoom? Ah Es el zoom Y Ah Creo que era La manzana ¿No? Era por el fruto del Eden Ahora Vamos a marcar este Este Acá tiene una manzana Creo Este Este No Este Como 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 lo quito Allá Muy bien Esta ZAPE Ya ves Sabía que eran las manzanitas La manzanita del Perú ¿Cuántos años tienes tú? No más A ver Código correcto Muy bien Dos Cuatro Cinco Seis Ocho Apúntenme con lapicero Por si acaso Ah no Allá Era una parte Existe el videíto Chévere Muy bien Bueno Ahora continuemos con la historia Me voy a la shit Acá Uy Oh my god Ya está Oli ¿Hay alguien? Hola Has estado afuera un buen rato Claro A Leonardo A Leonardo le gusta hablar Y tanto Pero haríais algo más que hablar Impresionante A mí también me lo parece Te he dado las habilidades Leonardo te ha dado la hoja Ahora te toca a ti Actúa ¿Dónde puedo encontrar a Uberto? Según mis chicas Esta noche asistirá a la presentación Del último trabajo de Verrocchio Va a ser en el claustro de la Santa Cruz Cuida a mi madre y a mi hermana En mi ausencia Desde luego hecho Como si fueran de mi familia Muy bien Juez, jurado y verdugo Visita la exposición de arte de la Santa Cruz Busca a Uberto Y vengate Vengate así a la mala Sí Vámonos entonces Subamos por acá No puedo subir por acá La madre Quítese Asomamos por las graditas De cajas Quítese pinche imón Se están ahí fregando Desde el anterior ya El anterior Toma Que casi me caí Oh my god Eso Sube ¿Por dónde? Por allá a lo mejor Ahí está Por acá La madre Me están viendo los guardias ¿Verdad? Que Están que me fregan ahora Los arqueros Me van a fregar Pero como yo tengo el ojo oculta Les voy a chingar Tama De hecho Oh Cofre No, no Cofre Claro Claro Cofre Claro Cuidado Oye Tranquilo Tranquilo Sereno Moreno Ahí está Muy bien Llegué ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado Los límites ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú? Que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici Príncipe de Florencia Yo no he hecho tal cosa Claro que no Siempre inocente Qué oportuno Al menos Hemos visto hasta dónde llega tu influencia A ninguna parte Ha sido una lección Muy valiosa Para mí Y para mis aliados Ya Tus aliados los pateen Así que esa es la clave Mire bien tus palabras Lorenzo Puedes atraer la atención De la persona equivocada Ok Muy bien Ahí entonces está nuestro blanco Vamos por el blanco Que es un negro Vamos Ok Mira ahí también De la verdad Chuta Y ahí ya lo haré Entonces después No quiero No quiero bajar No Mira como subo más Uy No 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 Au Me saqué la mugre La maria me están fregando otra vez Yo pensé que llegaba a esta cosa Bueno no importa Aquí era Muy bien Agárrate p de la ventana boludo Ok Vamos vamos Eso es No me ven lo bueno Están ahí Ahora pero dónde está este maldito A la mierda Me dolió Buenas noches Gonfalo Nieve Lo mismo digo Espero que también estés disfrutando Mucho Es una distracción agradable Tras ese feo asunto De la familia Y pensar que llegué a querer Ayuani como Un hermano No se cumple ¿Cómo podía saber usted Los crímenes que plantean Sugiero que borremos El nombre de ese traidor De los archivos Como si jamás hubiera existido Deberías haber hecho lo mismo Para salvar a tus seres queridos Si debería Y lo haré Los auditores no han muerto Yo sigo aquí Yo Ezio Ezio auditores Y ahora que Escápate Te voy a robar Espérate Espérate Hasta madre Quítese Le iba a robar Ah bueno ok Vámonos Me voy a la mesa Me voy Sube, sube Sube boludo Sube No, no, no ¿Qué haces? Se está lanzando ahí A la verga Muy bien Y allá No, ay no No, 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 no Ay no Pensé que iba a ser salto de fe Está mal Se quedó Se quedó crucificado Está mal Ezio No mames Peor que Altair estás No mames No mames No mames No mames Pichi Ezio ¿Cómo me voy a caer? A ver De ahí Yo dije Pucha ya llegó salto de fe No, tenía que chocar Seguro Hola ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¡Un asesino! ¡Oh ya! ¡Son un asesino! ¡Oh ya! ¡Corre! ¡Un asesino! ¡Ay perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Quién te va! ¡Se a la verga! Ya me voy Me voy Me voy A la mierda Porque me van a estar fregando ¡No quiero! ¡Oh no, no, no! ¡Ah! Ya me bajé Pasa desapercibido Tengo que salir de aquí ¿Qué pasó? Hola ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Bien lo logré Me salí ¡Uf! A las justas Ok Bueno Me demoré todavía Con esto de la verdad De eso Y bueno Voy a subir esta atalaya más Y de paso a esta Ahí lo voy a dejar ¡Caracho! ¡Ah! Me hicieron caer ahí Eso es Sube Y sube Vamos a subir por aquí Muy bien Bueno Entonces voy a subir Esto a Atalaya Y lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Y... Bueno Assassin's Creed 2 Y nos vemos en un próximo video Amigos Queremos a vista Queremos a Silita Quiere ir a Italia No sé Está muy chévere Aunque sea ya Un poco más modernizada ¿No? Pero igual Ver todas estas cosas Sería chévere Bueno Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!